El presidente Enrique Peña Nieto informó que con la puesta en marcha de la red compartida, más de 115 millones de mexicanos tendrán acceso al Internet y a las telecomunicaciones. Con el modelo de red compartida, creo que es un modelo en el que todos ganan. Gana la empresa proveedora Altanredes de este servicio, ganan las empresas que habrán de adherirse a la red compartida para prestar servicios ya directamente a los usuarios. Y gana México, porque seremos en la lógica de alcanzar el 92.5 por ciento de cobertura en el año 2024, en seis años, seremos el tercer país en el mundo mejor conectado y con más población, con acceso al Internet y a servicios de telefonía y de datos, que es lo que se habrá de ofrecer. Al dar inicio a las operaciones de la red compartida, el jefe del Ejecutivo afirmó que este día marcará un antes y un después en las comunicaciones de México. Sienta un referente bien importante a nivel mundial, porque, repito, es un modelo único desarrollado por mexicanos, desarrollado por la reforma en materia de telecomunicaciones, por quienes tuvieron participación en el desarrollo de este modelo arquitectónico, que va a permitir que más empresas proveedoras de servicios de Internet y de telecomunicaciones, de telefonía, de datos, puedan acceder al mercado a costos más bajos y aseguremos lo más importante, que más mexicanos estén conectados. El primer mandatario destacó que con la reforma de telecomunicaciones se ha asegurado la demanda de un mayor servicio, que ha crecido a 30 millones de habitantes. Pasó de ser de 40 a 70 millones hoy el número de personas, de mexicanos, que tienen acceso al Internet y que, en consecuencia, demandan mayor número de servicios. Hemos podido también estar a la altura, como gobierno, con la reforma en telecomunicaciones, de ampliar esta demanda mayor que hay entre los mexicanos. El presidente Peña Nieto también hizo referencia a otro logro que se dio con la reforma en telecomunicaciones. Y el haber hecho el apagón analógico, que somos el primer país en América Latina en haberlo alcanzado, en haber bajado el switch para entrar de lleno y completamente a la era digital, pues nos significó también un gran esfuerzo logístico, que no sólo fue entregar televisiones gratuitas en más de 10 millones, sino fue realmente desplegar un esfuerzo para asegurar que la población no se quedara desconectada, tuviera su televisión digital, sobre todo la población más vulnerable y de menores ingresos. Significó remar contra viento y marea, como lo decía el presidente del F.T., porque en un tiempo récord logramos realmente establecer este apagón digital que liberó una frecuencia donde hoy se ofrecen estos servicios que la población cada vez más demanda. Cabe mencionar que previo a este evento el presidente de México montó una guardia de honor en Palacio Nacional con motivo del 212 aniversario del natalicio de Benito Juárez García. Con información de Araceli Rivera, Notimex.